La pregunta que se están haciendo varias personas, sí muchachos, la pregunta que se están haciendo mucho es ¿cuánto más se puede sostener, digamos, Carolina Tobá o gente en la figura del Ministerio del Interior? Catherine Martorell. A ver, yo creo que hoy día la primera prioridad tiene que ser encontrar a quienes cometieron este delito. Yo creo que las responsabilidades políticas son muy importantes, hay que hacerlas efectivas, pero creo que la prioridad hoy día es encontrar a quienes cometieron este delito. A mí me escribió un carabinero recién y me pone, obviamente no voy a revelar su nombre, me dice yo creo que el gobierno va a dejar esto pasar, no va a dejar que se encuentre a los culpables por el miedo que significa meterse a la zona porque eso significa... Lo va a dejar pasar. Sí, lo va a dejar pasar por el miedo que significa meterse a la zona y porque eso puede generar finalmente balaceras o situaciones que enfrentamientos que el gobierno no va a querer asumir. Entonces, bueno, carabinero. Es fuertísimo lo que dice Catherine, que esto se va a dejar pasar porque no se quiere meter en problemas. O sea, yo entiendo que la que está investigando en la fiscalía que no depende del gobierno y que es la que va a dictar las diligencias para la investigación. Ahora, yo creo que el día de hoy se ha tomado una decisión de revertir el criterio TOA que tiene que ver... O chutearlo un poquito. Se tomó, no se tomó, porque a mí me quedó claro, diputado, le pregunto, porque una cosa es que la fiscalía que parece que no estaba tan convencida de que los delitos de omisión eran tan graves, lo haya corrido seis meses. Y otra cosa es que realmente, porque nunca lo dijeron, ni la ministra TOA y menos el subsecretario Monsalve, fue más tibio, hayan dicho, queremos que se quede el general Yáñez. Pero hubo un cambio de discurso efectivamente en los programas de ayer. Es que yo estuve ayer en un programa. Sí, sí la vi. ¿Se dio? Entonces, se dio cuenta que el subsecretario Monsalve estuvo una cosa así, miren, no nos gustaría, si bien es cierto, no es menos cierto, pero era tan fácil como decir, queremos que Yáñez se quede. A mí me hubiera gustado que el cambio de posición efectivamente fuera previo a que fiscalía hubiera dicho que postergaba. Que hubiese sido directo. O sea, yo te concedo parcialmente el punto. Yo creo que se notó, ¿hubo un cambio de posición? Sí. Debió haber sido previo a que fiscalía dijera, yo aplazo. También, debió haber sido antes, porque ahí la señal hubiera sido correcta y potente. Ahora bien, como se ha planteado y se ha levantado que la ministra Toá tiene que renunciar, o se le tiene que pedir la renuncia. Yo creo que lo peor que podría hacersele a Chile en este momento es que la ministra Toá renuncie. ¿Por qué? Producto de, como el general director de carabineos, no se le puede pedir la renuncia independiente de lo que pase, salvo que se le dictamine una cautelar, producto de la situación de seguridad en nuestro país. Igual criterio aplica para la ministra. Es decir, no podemos descabezar en este momento una persona que ha hecho bien la pega y que dista significativamente de la ministra del interior que estaba en el momento. Seamos claros. Tomás, seamos claros. Ustedes mismos dijeron que la ministra del interior anterior entró a Temuco y Cuy, trató de entrar a Temuco y Cuy y le echaron a balazo. Pero seamos claros. Ha habido un cambio en 180 grados con la ministra Toá. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Cambio en 180 grados ya me parece demasiado, Tomás. Ponle 90 entonces. 360, te diré. ¿Sabes por qué? Desde la entrevista a Luis Cordero, que tiene que haber sido más o menos en unos dos meses atrás, que el gobierno permanentemente ha estado hostigando y debilitando al general Yañez. Es más, la portada del día sábado del diario La Tercera, como esto ocurrió en la madrugada, como el asesinato de los tres canabineros ocurrió en la madrugada, la portada del diario La Tercera era que Yañez se iba y que se despedía porque se había puesto de acuerdo con el presidente para renunciar. Así es. Entonces, por favor, ¿de qué me están hablando? Aquí hubo semanas. Y perdón, voy a agregar ese cambio copernicano de 180 grados. Tenemos al Partido Comunista hasta ahora, gritando por todos los medios de comunicación, acabo de ver a Lorena, a Plasencia, a Frides, a... El mismo Partido Comunista que mandó a los tipos a entrenarse a las FARC en Colombia. Exactamente. Entonces, yo me pregunto, tenemos una parte muy importante del gobierno, más bien un partido que sostiene al gobierno, muy importante, que está presente en el Ministerio del Interior, que está presente en el Ministerio de Defensa, que viene, o sea, un criterio, que en este minuto está chillando, chillando, porque esa es la palabra, para que el general Yañez sea sacado. Lorena Fría habló de intervención en la madrugada. Yo lo único que no quiero es que nos distraigamos con sideshows. ¿La Ministra del Interior tiene responsabilidad? Sí, porque está al mando de los aparatos de seguridad del gobierno. Ella, a su disposición, está también lo poco de inteligencia que tenemos, no de la fiscalía. Es decir, es su labor, es su labor, prevenir delitos, investigar a los grupos subversivos, Hacernos sentir seguros. Entonces, si no se ha hecho, o si no ha mejorado la situación desde que ella está, y ella está desde que fue a Izquierda, así que ya prácticamente año y medio. Entonces, la pregunta es si efectivamente ella tiene que asumir responsabilidad política por esto. Yo, personalmente, creo que ustedes en el gobierno todavía tienen gente mejor preparado que Carolina Tová en materia de seguridad, como para asumir este cargo. Y les voy a decir, les voy a dar un nombre, porque ese nombre se destacó cuando se desarticuló el Frente Juris Lautaro y el Frente Manuel Rodríguez. Él trabajó en la oficina. Gracias. Marcelo Schilling. Marcelo Schilling. Yo también pensé en el mismo nombre. Marcelo Schilling. Si quieren, miren, para que vean que somos una oposición constructiva. Les doy incluso el nombre. Representa su opinión, ¿ah? Les doy incluso el nombre. Por lo menos tiene experiencia. A mí me interesa, a mí me interesa, disculpen, pero a mí me interesa única y exclusivamente que el problema se desactive. Si con eso nosotros entonces perdemos un lema o un tema de campaña, perfecto, perfecto. Prefiero perder una elección a que siga esta situación. Pablo, necesito pasar por todos. Pablo, porque aviones fue muy contigo, Pancho. Yo te he dicho la palabra antes. A ver, ¿cómo lo ordeno? El foco yo creo que acá se han dicho cosas como muy graves, en el sentido de que a raíz de esto y de otros hechos se quiere establecer un estado policial, casi, ¿sí? Estado de sitio, que los policías puedan entrar en las comunidades, digamos, disparando prácticamente y que no puedan ser perseguidos. Ley de amnistía a gente que cometió graves violaciones a los derechos humanos, documentado por amnistía, por el Human Rights, por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Se le quiere dar amnistía a gente que cometió delitos gravísimos, de lesa humanidad incluso, ¿sí? Entonces, pero no le dan el foco a la inteligencia. O sea, aquí hablan de eso, entrar a las comunidades con todo, pero ¿y la inteligencia dónde está? Estamos en un país que el año pasado la ONU dijo que el puerto de San Antonio salía, eran unos puntos neurálgicos del tráfico de drogas para Europa y Estados Unidos. ¿Qué se sabía de eso? ¿Los narcos que hay en todos lados? Eso es el verdadero crimen organizado, es eso. Pancho Rego. En el gobierno anterior de Sebastián Piñera existió el caso Catrillanca. El caso Catrillanca lo que terminó fue en una responsabilidad política, porque se asumía la responsabilidad política. Después del caso Catrillanca, el ministro Andrés Chadwick tiene que renunciar por el tercer cambio de gabinete. En este gobierno en particular, lo que tenemos es que nadie asume la responsabilidad política. Toa sigue en su cargo. Monsalve sigue en su cargo. Eduardo Vergara, subsecretario de Presidencia del Delito, sigue en su cargo. ¿Sabes cuándo van a renunciar? Cuando tengan que renunciar en el plazo legal para poder postularse a cargos públicos. A estos muchachos no les interesa renunciar por responsabilidad política cuando es que hay dinero de asesinado. Pero los quiero ver, y acuérdense de este video, cuando tengan que renunciar porque hay un tal Monsalve que quiere ser senador por la Araucanía. Ahí van a renunciar. Muy breve, Gonzalo. Nos ponemos creativos y empezamos a pensar en salidas previas al término de un mandato como es el caso de la discusión que se dio respecto del actual general director de Carabineros porque no creemos en la justicia. Y con justa razón. Hay dudas sobre los procesos judiciales. Con justa razón. Tenemos ministros de Corte Suprema y de apelaciones nombrados por el señor Hermosilla. Entonces, dudas sobre los procesos judiciales. Por supuesto que hay. Entonces la invitación que tenemos, y yo en esto creo que Tomás y Johannes van a estar de acuerdo conmigo, el llamado que hago es que avancemos en reformas al Poder Judicial, avancemos en reformas al Ministerio Público, avancemos para construir un mejor camino de persecución de los delitos porque Chile hoy día necesita resultados. Lo que no puede pasar es que se identifiquen sospechosos y no terminen en la cárcel. Pero para que desde acá hasta la cárcel lleguemos a un resultado, tenemos que transitar un camino con varias etapas y todas esas etapas requieren de reformas urgentes. Yo me pongo completamente a disposición a trabajar en esa línea y a un llamado a la unidad también de los parlamentarios que sé por lo menos los que están acá van a estar de acuerdo conmigo. Yo quiero tomar esa completa disposición que ha dicho la diputada y decirle que la propuesta de reforma al Ministerio Público no es suficiente, no alcanza, son solo 47 fiscales más que están muy lejos de ser lo que necesita en Chile. Yo ahí le pido que recoja el guante, también la ley de inteligencia que le agradecemos al gobierno que recién hoy día a propósito de lo que ocurrió le puso discusión inmediata pese a que se ingresó el 2018, lo mismo con la ley antiterrorista, escuchamos el fin de semana al subsecretario Monsalve decir que lamentablemente no podía presentar una querella por ley antiterrorista y tenía que hacerlo por armas, crimen organizado, crimen organizado que no habían aprobado en el gobierno anterior pero ahora lo aprobaron así que tiene por lo menos justificación y por homicidio calificado dado que no lo podía hacer por ley antiterrorista. Subsecretario Monsalve, si lo tiene tan claro el diagnóstico y hay discusión inmediata, llame a sus fuerzas para que se aprueben porque es muy importante avanzar. Yo solamente quiero decir que me preocupa muchísimo que yo creo que el gobierno va a tratar de enfriar esta crisis que vamos a pasar una vez más, que el Congreso lo que va a hacer es lo que hace siempre, un fast track, va a tratar de sacar un par de normas, van a sacar un par de normas, así como salió la Naín Retamal cuando murió la Sargenta Rita Olivares y después murió el Cabo Palma. Eso es lo que van a hacer. Lamentablemente yo creo que aquí se necesita mucho más, se necesita una nueva ley antiterrorista de todas maneras, protección de infraestructura crítica, construcción de al menos cinco cárceles concesionadas, no se construyen cárceles en el año 2008, ahí tenemos un gran problema. Regular el resguardo de los pasos fronterizos, la regulación de los narcofunerales, modificar la carrera de carabineros para que sea más larga, todos estos proyectos de ley están priorizados en el Congreso. Todos priorizados. Los priorizó el presidente y el vicepresidente del Senado hace más de una semana. El gobierno no ha dicho nada, solamente los siete. Yo voy a llevar siete, y en esta pasada el gobierno está enfriando tanto la cosa que está llevando dos normas. La RUF y la antiterrorista, perdón, y la de inteligencia. Y la RUF hoy día fue brutalmente, brutalmente, yo invito a la señora Orsini, la invito, junto al Mago Valdivia yo les pago los pasajes para que viajen en la ruta Pidico Cañete y puedan ir por esos sesenta y siete kilómetros los dos solos. La ruta de la pólvora, la ruta de la pólvora. A ver qué es lo que les pasa, porque miren, yo aquí tengo hasta el número de la ruta que puede ser entretenido que ellos la recorran. Entonces, como ellos legislan desde lugares que no conocen, a mí me gustaría que fueran al lugar, fueran al lugar y recorrieran esos sesenta y siete kilómetros. Porque la diputada Orsini no tiene ninguna razón para haber hecho lo que hicieron. Tenemos que terminar el programa el día de hoy. Muchas gracias a todos por la tremenda sintonía récord. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Pablo, Camila, muchas gracias a Nico, muchas gracias a Tomás, Pancho, Katy, Alenparte, Yohane. Muchas gracias a todos, que estén bien, nos vemos mañana, chau.